Las mujeres campesinas que se levantan ahora muy tempranas para preparar los alimentos, para llevar el mizamal a los molinos y de ahí llegar a la casa y preparar la tortilla, los alimentos diarios de nuestras familias, aquellas que atraviesan los campos, los resuelos atraviesan esos campos bajo el incandescentes hoy. En nuestra tierra caliente, en nuestra puerta de la misoca, es una costumbre y una tradición, así como en varios de nuestras comunidades, que no es en todas, en los dos pueblos mexicanos. La mujer campesina lleva en sus canastas el Itacapa, un alimento para compartir con el esposo que se encuentra asortando bajo el incandescentes hoy, la vara de la caña de azúcar. En nuestra región cañera, es una de las actividades que genera una economía muy fuerte para el sustento alimenticio de nuestras familias. Nuestras mujeres, que día a día, se levantan ahora muy tempranas para comer el mizamal, para preparar la tortilla en el tesú. Y qué ricas son las tortillas, ¿verdad? Pues sí, nuestras mujeres, nos encargan de todo esto. Y qué valor tan grande tienen ellas, porque el hombre y la mujer tenemos y valemos lo mismo. Esta danza, la presentamos todos los años en la víscera de nuestra fiesta patronal, de nuestro pueblo de la Galarca, del municipio de Isoca, de los Bajadores Puebla, para pedir y agradecer por las buenas propias. La mujer campesina, que llega al campo y comparte los alimentos con su esposa. Su cadaza, adornada de flores, que son flores que recogen los campos, llevan dentro de ella el itacate. Y esta danza se presenta en la víscera de nuestro ojo, de nuestra fiesta patronal en el pueblo de la Galarca, para pedir y agradecer por las buenas presechas. ¡Gracias! 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 campesinas, llevando la comida a los campos. Y dentro de estas canazas se le exportan el alimento guiano, el tapate, los tapitos, el frijol, el papa, el sal. ¡Gracias! 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 Queremos agradecer la invitación realizada por el maestro Renéz de la Trinidad, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Queremos agradecer esta invitación y hoy nos traemos y compartimos con ustedes precisamente el dulce. El clave es un derivado de este proceso de la sacra porque a través de este proceso obtenemos el azúcar. Este es un derivado del azúcar. Pero también les podemos reclamar a veces nuestra caña de azúcar para compartirla con ustedes porque esta vara de este genera una gran economía en nuestra tierra caliente, en nuestra región cayera, en nuestros campos decorados por la vara dulce, donde el campesino porta la caña y la mujer campesina lleva los alimentos al campo. Una danza donde se representa la gran labor que hace nuestra mujer y campesina y por supuesto la hermandad entre nuestros pueblos y la comunión entre nuestros hermanos. Porque no importa donde estemos y donde vivan nuestras personas y tradiciones nos hermanan y tienen que prevalecer a través de los tiempos. Y para ellos es muy importante que nuestros niños y nuestras niñas se identifiquen con estos doctores que nos alcanzan, con nuestra gastronomía, con nuestros artesanos, con nuestros médicos tradicionales. Porque a través de este proceso lograremos que prevalezcan a través de los tiempos. Muchas gracias, Maestro, regreso a la actividad por la invitación. ¡Machita! 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 ¡Machita!